Para de pensar, para de mirar, para adentro Quieres saber qué es lo que tú tienes Para de pensar, para de mirar, para adentro Quieres saber qué es lo que tú tienes Presiento mi ser enloqueciendo Pero ahora no podré soltarme de este sueño Pero ahora no podré soñar Para de escapar, para de callar, para de mirar Para de mirar, para de mirar